...sigas bendiciendo y sigue bendiciendo este lugar, este lugar de Boganvilias, ¡cómo no! Y a todos mis amigos y hermanos, bendícelos de una manera muy especial, ¡gracias! Vamos a echarle la horra a la Virgen María, ¡a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡A la mío! ¡A la fin, 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 la fin. ¡Val me hagan que echarle sus aplausos! Ahora nos vamos a echar estas mañanitas Como no, con el DJ Jorge Mix A ver, vamos a echar esos aplausos Que se escuchen hasta allá Hasta allá, hasta México Hasta la Basílica de Guadalupe A ver, esos aplausos, que se escuchen A ver, todos juntos, vamos a cantarla Nuevos días, Paloma Blanca Hoy te vengo a salvar Saludando a tu belleza Que te conoce el sial Eres la creencia de mi amor Que a mi corazón le encanta Gracias, te doy todo el amor Buenas días, Paloma Blanca Niña linda, niña santa Tu dulce no me alabar Porque eres tan santo, santa Hoy te vengo a saludar Conciente como el alma Pura, sencilla y sin mancha Que gustó, recibe mi alma Buenos días, Paloma Blanca A ver, a ver, que se escuchen A ver, que se escuchen ese aplauso Pero fuerte ¡A ver, que se escuchen ese aplauso Gracias, Paloma Blanca Gracias, Paloma Blanca Gracias, Te doy, Padre Mía En este dichoso día Antes de romper el alma ¡A ver, que se escuchen ese aplauso 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 ¡A ver, que se escuchen ese plazo ¡A ver, que se escuchen ese corazón ¡A ver, que se escuchen ese corazón! ¡Una vez más, que se escuchen eso Hoy en esta noche lo que les decía ¡Ganzas de mentiras!